No es necesario que enseñes a un niño a llorar Ni a una paloma la forma en que ha de volar No lo tienen que aprender, ellos nacieron así Lo mismo que en el amor, no es necesario estudiar ¿Qué hacemos con él? Como tú, tan solo tú y nadie Como tú, fuente que calma mi sed de amor No encuentro nada que llene mi vida Como tú, tan solo tú y nadie Como tú, puede latir en mi corazón No encuentro a nadie que llene mi amor Como tú, tan solo tú No es necesario que enseñes a un niño a llorar Ni a una paloma la forma en que ha de volar No lo tienen que aprender, ellos nacieron así Lo mismo que en el amor, no es necesario estudiar Nacemos con él Como tú, tan solo tú y nadie Como tú, fuente que calma mi ser de amor No encuentro nada que llene mi vida Como tú, tan solo tú y nadie Como tú, pueden latir en mi corazón No encuentro nadie que llene mi amor Como tú Como tú, tan solo tú y nadie Como tú, fuente que calma mi ser de amor No encuentro nada que llene mi vida Como tú, tan solo tú y nadie Como tú, pueden latir en mi corazón No encuentro nadie que llene mi amor Como tú Como tú, tan solo tú y nadie 2020 Gracias.